Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se avista el por Tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloqueada Un par de psycho en Tokia No breguen la calle, pero está vaciada La baby está muy dura Likey ¡Suscríbete! Gracias por ver el video